¿Listo chicos? Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Roxana Carranza, soy la actual directora CPA LOME del Comité de SCOMI y en esta ocasión me complace a tener a la doctora Elba Giovanna Rodríguez Lai, quien es médico cirujano, graduada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, médico endocrinóloga, graduada de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente profesora principal de la facultad de Alberto Hurtado y la Universidad Cayetano Heredia también. En esta ocasión tenemos la tercera sesión de los Clinical Days de Endocrinología presentando el caso clínico y tratamiento. Bueno doctora, ya puede iniciar, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario Roxana, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a los alumnos que han venido ahora a escucharme. Bueno, este es el caso clínico que sería la aplicación de las dos sesiones que han tenido antes, o sea, la aplicación de la parte de morfología y de fisiopatología, nada con la glándula hipófisis optitaria. Bueno, ahí estoy yo, vamos a quitarme un ratito para mejorar el, y para que no se asusten, así, tranquilo, ahí vamos. Bien, entonces vamos por el caso clínico que ya lo tienen. Bien, se trata de una paciente de sexo femenino, mujer de 29 años de edad natural y procedente de Piura, que refiere desde hace 10 meses, 10 meses antes del ingreso por emergencia, presenta sensación de fatiga, de caimiento, no tolera el frío y además observa caída del cabello en forma abundante. Estos datos lo presenta 10 meses antes. Dos semanas antes del ingreso, también por emergencia, se torna somnolienta, tiene mucho sueño, hay debilidad generalizada, malestar general y presenta una pérdida, pérdida de memoria, no reconoce mucho a familiares, tiene sueño aumentado. Un día antes del ingreso, de buenas a primeras, presenta desvanecimiento, se desmaya y es el motivo por lo cual es llevada a emergencia. Desde el punto de vista de las funciones biológicas de esta paciente, tiene una anamnesis indirecta, está tomada por los familiares, de los familiares, perdón, está tomada por el médico de los familiares, apetito disminuido, sed conservada, tiene mucho sueño, la cantidad de orina la notan que ha disminuido, el peso, la ven que ha adelgazado, pero no ha sido cuantificado y además hay una tendencia al estreñimiento. Desde el punto de vista de antecedentes, y aquí es una parte interesante e importante en este caso, digamos casi clásico, clásico de problema hipoficiario, tiene una menarquia, su primera regla, a los 12 años de edad, es gesta 1 con un niño vivo, cero abortos, cero partos prematuros y un niño nacido de parto aparentemente normal, no nos especifica más. La fecha de la última regla de esta paciente de 29 años ha sido a los 21 años y posterior del parto, posterior al parto. O sea, dio a luz a su niño y después de ahí ya no tuvo regla. Fecha del último parto de los 21 años y lo interesante, que en el último parto presentó una pérdida del conocimiento por hemorragia. No sabemos cuál fue la causa de esta hemorragia, pero fue una hemorragia posparto. Podría haber habido una atonía uterina y esto hizo que él recibiera en esa oportunidad tres unidades de sangre. La paciente se recuperó después de este antecedente, pero hay un dato interesante, es que no dio de lactar por falta de leche a pesar del estímulo. O sea, la persona quiere dar de lactar al niño, pero no puede porque no tiene leche. Niega otras enfermedades, además desconoce otros antecedentes familiares de importancia. Es una paciente joven. Al examen físico, ¿qué encontramos? Dato interesante es que cuando ingresa por emergencia, esta paciente tiene una presión arterial de 70 con 50, o sea, prácticamente la paciente está en shock, hipovolémico, o sea, ha bajado su presión arterial, no es una presión arterial normal. La frecuencia cardíaca está en 70 por minuto y para una presión baja, 70 por minuto, está dentro del rango normal, pero debería tener mayor frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria en 14 por minuto, aparentemente, no hay compromiso respiratorio. Pero esta es una paciente en mal estado general. La consideran en regular estado de nutrición y en regular estado de hidratación. No está completamente deshidratada, como para pensar que esa es la causa de la hipotensión arterial. Con mucho sueño, la piel es fría, es seca, llama la atención, y esto lo pone en el Ministerio Clínica, la ausencia del vello axilar y de también vello pubiano, o sea, hay una ausencia de vello axilar y pubiano. Desde el punto de vista de las características del examen físico, ¿qué llama la atención? Llama la atención una facie sobotagada. Facies es la característica que puede tener una persona como impresiona de primera vista, o sea, cómo nos impresiona. En endocrinología hay facies. Una facie sobotagada es una persona que está media edematizada, ¿no? Con edema palpebral y que luce un poco desorientada. La fase sobotagada puede considerarse dentro de también otro tipo de patologías que no son necesariamente endocrinológicas. Mucosas orales, húmedas, en cuello, la tiroides no se palpa. Esto no es raro, puede hacer que uno no palpe tiroides, no necesita palpar tiroides en todas las personas. No hay ganglios. Las mamas son pequeñas y están en un estadio entre cuatro y cinco. ¿Qué quiere decir? Que el tejido mamario aquí ha disminuido en cierta forma son mamas pequeñas que podrían ser genéticamente establecidas. El TANER es una clasificación de cómo se desarrolla específicamente la mama y cómo desarrolla el pezón, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de evaluar todavía estas características de TANER, que es como durante la pubertad cómo se va desarrollando las características sexuales secundarias, tanto en varones como en mujeres. Y en mujeres, esta clasificación de este autor TANER, cuando lo pone en TANER cuatro o cinco, es que hay un desarrollo prácticamente maduro de una persona adulta, madura, dentro del rango normal. A pesar de que el tejido mamario para esta paciente da la impresión que está disminuido. En tórax y pulmones, el murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, al igual que ruidos cardíacos están rítmicos a pesar de la hipotensión, pero están disminuidos de intensidad, o sea, muy bajitos. El abdomen es blando, no dolorosa la palpación superficial ni profunda. No hay visceromegalia, no hay hígado grande, no hay vaso grande, y los ruidos hidroideos están presentes. Desde el punto de vista ginecológico, los genitales externos, según edad y sexo, a excepción de algo que les llama también la atención, que es la ausencia del vello pubial, para una joven de 29 años. Desde el punto de vista neurológico, hay compromiso un poco del sensorio, está algo desorientada en tiempo, pero no así en persona. No hay un déficit motor y los reflejos osteotendinosos están lentos, pero un dato interesante que quiero que se lo graben es esta, lo que se llama fase de relajación lenta. O sea, hacemos el, producimos el reflejo y el reflejo osteotendinoso va a retornar y esta, o sea, va a volver a la posición inicial y esto, esta vuelta a la posición inicial lo hace en forma lenta. Es algo solo que está. Bien, esta es la paciente porque es un caso real, si bien es cierto, es un caso tomado del hospital Loaiza, una paciente del hospital Loaiza, estamos preservando su, la parte de confidencialidad de la paciente, ¿no? Este, y, y para que noten la parte de la evaluación de el vello axilar, por ejemplo, no hay un vello axilar, nos llama la atención, por ejemplo, acá el cabello que ella refiere o que refieren los familiares que se ha caído mucho. Este es un cabello que debería tener vello axilar porque ustedes podrían decir, bueno, por etnia podría ser que no tenga vello axilar, pero lo relatan como caída del vello axilar y caída del vello puviano y últimamente, en los últimos años, la caída del cabello. La fase sabotagada se refiere a esta carita, un poco redonda, media edematizada y edema de párpados y una apariencia de que no le da mayor interés a lo que rodea. Por otro lado, está con hipotensión arterial y eso también tenemos que considerar, ¿no? Un poco de hiperpigmentación acá, pero no es claro, pero no hay una hiperpigmentación en sí, en labios, ni en otras partes del cuerpo, ni al examen físico, que eso también es un dato interesante para ver el tipo de déficit que podría haberse producido por problemas suprarrenal. Bien, esta es la paciente con la historia de hemorragia postparto a los 21 años y que ingresa por shock distributivo, o sea, una presión arterial baja y una fascia característica agotagada que nos hace pensar en varias posibilidades y la ausencia del vello axilar y puviano. No sé si hay alguna pregunta, algo que quisieran extender en cuanto al examen físico y a la anamnesis en el caso clínico. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Rosanita, seguimos? Sí, doctora, parece que no hay ninguna duda, así que puede continuar. Es un caso bastante típico e interesante que tal vez no veamos tanto actualmente. Bien, teniendo la paciente, ¿qué pruebas vamos a pedir y qué compromiso estamos suponiendo que tiene esta paciente? A ver, ¿alguna sugerencia? Después de haber visto, porque ya saben el caso clínico, ¿qué impresión diagnóstica tienen? ¿Estamos con un caso de compromiso hipoficiario? ¿Qué ejes están comprometidos? ¿Qué pruebas pediríamos? ¿Cuáles son los síntomas que presenta el compromiso de cada eje? ¿Qué? Pasamos de frente. ¿Han leído el caso clínico? Bien, vamos a qué pruebas básicas se deben realizar a un paciente que llega a emergencia. O sea, aquí hay dos datos. Este es una paciente, estamos en la semana endocrinológica y por lo tanto hay un compromiso de la parte de producción de hormonas y vamos a hablar de la glándula hipófisis, de la cual ustedes han visto la parte fisiológica y la parte de morfología y la localización y todos los ejes y toda la secreción de hormonas que implica esto. Entonces, son dos parámetros. Tenemos una paciente que llega a la emergencia con compromiso del sensorio, se ha desmayado y que está hipotensa. Entonces, vamos a tomarle pruebas básicas que deben realizarse a cualquier paciente que llegue a emergencia. Si tenemos una paciente en emergencia que está chocada, ¿qué vamos a hacer? Inmediatamente le vamos a poner una vía, vamos a recuperar la presión arterial lo más que podamos y vamos a sacarle muestras de sangre para ver hemograma, lo sencillo, hemograma, su glucosa como está, porque podría ser una hipoglicemia. Creatinina, ¿cómo está su función renal? No nos olvidemos, tiene fasis abotagada y la fasis abotagada, o sea, está edematizada, puede estar relacionada con problema renal. Uria, creatinina, un hemograma, que ya lo hemos hablado, el hemograma nos va a decir si hay una infección, no hay una infección, un sedimento de orina o un urocultivo dependiendo de cómo veamos el cuadro y tener de base esto, qué pruebas básicas le vamos a pedir a cualquier paciente que llegue a emergencia. Después, según nuestras posibilidades diagnósticas, vamos a pedir pruebas hormonales, en este caso de déficit, de carencia de hormonas. ¿Por qué? Porque tenemos un dato interesante que viene de desde que la paciente tenía 21 años, o sea, tiene actualmente 29 años, pero el tiempo de enfermedad de esta paciente, ¿cuántos años es? En realidad son 8 años, porque el problema vino desde el momento en el cual dio a luz, hizo la hipotensión y comenzó a perder determinada función hormonal y secreción hormonal, que va a ser paulatina y que va a depender mucho de cuánto daño hubo en el momento en el cual tuvo la hemorragia postpartum. Después, vamos a pedir las pruebas hormonales, que hay pruebas basales. ¿Qué son las pruebas basales hormonales? Pruebas en las cuales nosotros, o sea, en ayunas, pedimos al paciente las basales, hormonas tiroideas, hormonas de otro finas, hormonas esteroides, estrógeno fundamentalmente, otro tipo de pruebas basales hormonales, todo lo que relacionado con la parte hormonal basal, sin hacer ninguna intervención en el paciente, sin dar ningún tipo de estímulo ni de supresión. Esas otras pruebas en las cuales uno da un estímulo o suprime determinadas hormonas, son llamadas pruebas dinámicas. Solo si fuera necesario, porque si nosotros basta con las pruebas basales, más la historia clínica, más los antecedentes, ya tenemos dado el diagnóstico, ya no necesitamos irnos hasta lo que se refiere a pruebas dinámicas, salvo que tengamos alguna duda. ¿Está bien la conexión? Aparentemente está media inestable mi conexión. Bien, entonces aquí tenemos lo que se ha pedido de básico. Se ha pedido un hemograma. Los leucocitos están en 5.000, en el límite inferior normal, 50% segmentados con 0% abastonado. 1.000, basófico 1.000, monocitos 11% y hay 34% de linfocitos. Las plaquetas están dentro del rango normal, 438.000 por milímetro cúbico y tiene una hemoglobina en 9. Aquí ya tenemos un diagnóstico. Esta paciente está con una anemia. ¿Por qué motivo? Porque se está nutriendo mal, porque tiene carencia de determinadas hormonas que tienen que ver con la parte de producción de glóbulos rojos, etcétera. Su glucosa está en 60, que es una glucosa relativamente baja. Sin embargo, no llega a hipoglicemia prácticamente establecida, que es por debajo de 45. Pero tiene una tendencia a tener una azúcar relativamente baja. Si es una paciente que está chocada, está en estrés, a veces incluso se eleva un poco el azúcar por el estrés. El otro dato que se toma en esta paciente son los electrolitos. O sea, cómo estamos con el sodio. Y encontramos que el sodio está bajo, con un nivel de potasio dentro del rango normal. Se le pide un sedimento urinario, está dentro del rango normal. Ya tenemos lo básico, cualquier paciente de emergencia que tendríamos que pedirle. Aquí nos está faltando la creatinina, la urea, para ver función renal. Esto se ha faltado aquí, pero es algo que tienen que tenerlo en mente también para pedir. Y pasamos a los resultados de las hormonas tiroideas. Aquí se va a evaluar el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Y encontramos un T4, la tiroxina, que es la hormona producida por la glándula tiroides, que va a estar en niveles bajos. A pesar de que el TSH, que es la hormona que se produce en la hipófisis, está dentro del rango normal. Recuerden las otras dos sesiones que ustedes han tenido. Y esto nos habla de qué posibilidad, de que hay un compromiso tiroideo, pero no hay un compromiso tiroideo en sí de la glándula tiroides, sino que es un compromiso de hipófisis, que a pesar de que produce una hormona estimulante de la tiroides dentro del rango normal, no es lo suficiente buena esta molécula como para estimular una producción de hormona tiroidea adecuada. El otro eje que han evaluado es el eje relacionado con hipotálamo-hipófisis-gonadal. ¿Por qué? Porque hay caída del vello axilar pubiano y compromiso también probablemente de la libido y de la relación de pareja, que ese dato no lo hemos llegado a obtener, pero que es algo que se puede obtener. Dado el caso de la paciente que vino en un estado comprometido, a veces eso es difícil de conseguir en primera instancia, sino que ya conforme la paciente esté mejor, podríamos preguntar. ¿Qué vemos en esta paciente? Vemos un FSH un poco bajo, acá tienen los valores normales para ese momento. El LH está normal, pero el estradiol, los estrógenos, están bastante bajos. Lo que nos habla de un hipogonadismo, y porque esto de aquí está dentro de rangos aceptables, también sería por compromiso hipofisiario, con niveles de estrógenos bajos. Y estos niveles de estrógenos bajos es lo que nos da que no haya tenido ciclos menstruales posterior a su último parto. La otra hormona, y tal vez la hemos puesto acá a la final, y es en realidad la hormona más importante desde el punto de vista vital para el paciente, porque el compromiso es del eje suprarrenal, lo que trae a la paciente a la emergencia para ser evaluada. Si no hubiese habido este compromiso del eje suprarrenal, probablemente todavía no veríamos a la paciente, ni le haríamos el diagnóstico, ni le podríamos dar el reemplazo hormonal que amerita en este caso. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta evaluación de este caso clínico? Vamos a seguir pasándole. La fisiología de los ejes hipofisiarios, ustedes lo han visto, o sea que vamos a hacer solamente un, rememorar un poco lo que han visto en las otras dos sesiones. Vamos a reconocer qué síntomas y signos producen la ausencia fisiológica de las hormonas hipofisiarias y qué compromiso hay en cada eje. Eje, hablamos porque la glándula hipófisis tiene múltiples hormonas y estas hormonas son vitales y además estas hormonas se integran con el resto de glándulas para mantener estable al organismo. Principales causas del panhipopititarismo, ¿por qué panhipopititarismo? Porque hay un déficit de las hormonas pititarias que no es una sola hormona, sino probablemente son varias hormonas. Esta paciente entra porque se desmayó por hipotensión, con alteración de los electrolitos, o sea, hay compromiso de la glándula suprarrenal. Pero además tiene piel seca, se le cae el cabello, hay compromiso de la glándula tiroidea. Y además no ha tenido reglas, ¿no? Este, desde que dio a luz, hay compromiso de la parte gonadal. Entonces tenemos varios ejes comprometidos y por lo tanto tenemos un pan, que quiere decir todo, compromiso hipo, baja de producción, pititarismo. Con la historia clínica, desde la entrada de la paciente, con los antecedentes, la anamnesis, la fase de la paciente, ya podemos tener nuestra posibilidad diagnóstica en este caso típico. Podemos elaborar un plan para determinar qué déficit hormonal hay. ¿Y qué vamos a hacer en el tratamiento? El tratamiento es fundamentalmente un tratamiento de reemplazo de hormonas, porque son hormonas de los órganos blancos. Bien, acá arribita, ustedes ven que esta es la glándula, acá tenemos, esta es la señalada, la glándula hipófisis o pititaria, que está sobre la silla turca de los esfenoides, ¿no? Recuerdan la parte de la anatomía, la hipófisis, que tiene una parte anterior que se llama la adenohipófisis y una parte pequeñita posterior que se llama la pititaria posterior, la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene dos hormonas fundamentales, o citosina, ¿no? Y antidiurética, y tiene que ver más la circulación, es una circulación que viene de frente del hipotálamo. Mientras, no sé si me escuchan, porque parece que el internet está un poco difícil. Sí, doctora, se le escucha bien. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Porque acá me sacan, que hay problema con el internet, me ponen, me sale, entonces yo digo, a lo mejor yo sigo hablando y no me escuchan. Bien, entonces, aquí va a estar la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y esta glándula, la adenohipófisis, produce una serie de hormonas. Una de las primeras en alterarse es la prolactina. ¿Por qué? Por la zona donde está situada, que está ricamente vascularizada, al haber una hemorragia postparto, hay un choque hipovolémico, una baja depresión arterial, y esto inmediatamente, ustedes saben que repercute en la parte del cerebro, y la glándula pituitaria con la gestación tiende a aumentar por un lado, y es ricamente vascularizada, y en ese momento necesita circulación como sea. Entonces, lo primero que va a golpear es como si fuera un golpe, pero la clandestina, y la paciente tiene un dato que a veces puede pasar inadvertido o no consignarlo, que es no pudo dar. Otra hormona que se compromete al toque, digamos, muy rápido, por la zona donde está, es la hormona del crecimiento. Pero en una paciente que ya creció, no la vamos a evaluar porque tenga talla baja, no, porque ya hay cierre de epífisis, pero sí la podemos utilizar después para lo que se llama las pruebas dinámicas, cuando sí lo necesitamos. La hormona del crecimiento también es interesante porque tiene que ver mucho con el estado de ánimo y con la calidad de vida que pueda tener la persona. Y con la parte cardiovascular, que en realidad eso no se reemplaza, pero podría ayudarnos. Entonces, el eje de prolactina. ¿Quién controla prolactina? La dopamina, dopamina viene de hipotálamo y es un factor inhibidor. Solamente entonces esto, cuando no hay producción de dopamina, perdón, de prolactina, es porque hay muertes celulares de las células productoras de prolactina. Cuando hay exceso de prolactina y es otra cosa, hay un tumor que secreta exceso de prolactina, o sea, es un prolactinoma. Otras hormonas, las gonadotrofinas, este LH y FSH, que actúan sobre el ovario o sobre el testículo. En este caso es exclusivo de mujeres. El síndrome de Sheehan es específicamente por hipotensión postparto, por hemorragia postparto. Y entonces aquí va a tener por qué los estrógenos en esta paciente están bajos. Si ustedes me dirán, pero LH y FSH estaba dentro de límites normales. Sí, pueden estar, pero no son lo suficientemente buenos, entre comillas, como para estimular la producción de estrógenos. Y los estrógenos están bajos en una paciente con 29 años. No es una postmenospáusica, no podemos decir que está en una menospausia precoz. ¿Por qué? Porque si hubiera menospausia precoz, tendríamos aumento de FSH. Las hormonas tiroideas son las otras que se alteran. Y ahí viene por qué la paciente tiene mucho frío, tiene la piel seca, fácil sabotagada, cansancio. Todo esto nos habla de que a pesar de que el TSH está normal, esta producción de T4 está baja y por lo tanto no está corriendo bien este eje. Y el otro eje que es vital y que es el eje que trae a la paciente a la emergencia es el suprarrenal. Adrenocorticotropina, que es la ACTH, esta hormona que tiene un campo amplio, actúa sobre la glándula suprarrenal y produce cortisol, glucocorticoides, que es la hormona del estrés, pero es la hormona que también nos mantiene pilas a nosotros. O sea, nos mantiene vitales, acelerados, pero siempre calmados. ¿Por qué se le bajó la presión? Porque no hay cortisol. Y no hay cortisol porque no hay un estímulo adecuado de ACTH. Y este estímulo de ACTH también tiene que ver con el problema del vello sobre la glándula suprarrenal. Otras hormonas, y ya esta es la pituitaria posterior, es mucho menos, generalmente en este tipo de patología, no hay compromiso de la pituitaria posterior para dar problema a nivel de la hormona antirulétrica, la ADH. Ni tampoco de OCCA, imposible. Generalmente, toda esta parte posterior podría afectarse en caso de tumores hipoficiarios, que es lo más frecuente, tumores hipoficiarios post quirúrgicos, o sea, que los operan, y ahí podría haber después un compromiso de la hormona antirulétrica y dar una diabetes hipoficiarios post quirúrgicos. Entonces, esta paciente es la que más ha sido comprometida y lo hacemos, lo coordinamos con la parte de signos y síntomas en la paciente y con antecedentes. Entonces, es como si fuéramos de atrás para adelante y de adelante atrás. Los síntomas se correlacionan con déficit de hormonas y los déficit de hormonas nos van a llevar a por qué tiene determinados síntomas esta paciente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no está claro? El síndrome de Sheehan, en este caso de la paciente, el hipopititarismo no es muy frecuente y se habla de un panhipopititarismo cuando es más de una, ya le hemos hablado, cuando hay déficit de tres ejes es panhipopititarismo. La prevalencia es 45 casos por 100.000 habitantes o una incidencia baja de 4.2. En sí, en nuestro medio, actualmente no vemos tantos casos de síndrome de Sheehan exactamente, o sea, hemorragia postparto y por lo tanto panhipopititarismo porque ha mejorado la atención del parto porque hay menos mujeres que sufren sangrado postparto, que tienen problemas y no se ve tanto como antes y en países desarrollados esto es muy poco probable que se vea por el tipo de atención materno-infantil. Bien, ¿cuáles son las causas del hipopititarismo o el panhipopititarismo? La más frecuente es considerar los tumores hipoficiarios. Los tumores hipoficiarios, de los cuales los más frecuentes son los adenomas no funcionales. Son tumores, ustedes han visto la hipófisis opititaria que es chiquitita, está sobre la silla turca de los fenóides y si por algún motivo hay algún tumor que viene de hipotálamo, por ejemplo, y aplasta la hipófisis, va a haber problema funcional. Si hay un tumor de la misma hipófisis que no funciona, sino que es proliferación de células no funcionales, nos va a dar adenomas no funcionales que va a comprometer a las células funcionales de determinada producción de hormonas y por lo tanto el compromiso de un panhipopititarismo. Algunos adenomas funcionales que nos dan cuadros diferentes. Estos son cuadros ya diferentes. No son cuadros, cuadro de acromegalia, da una fascia característica, el Cushing también, o los macroprolactinomas, son tumores cráneos. El otro punto que es importante como causa son los traumas cráneo-encefálicos, el tipo que puede ser post quirúrgico, post radioterapia o post accidente. Estos son tumores neopuititarios, o sea, que vienen de hipotálamo, los que están más arriba, son tumores más, digamos, comprometedores que comprometen sobre todo la parte de campos visuales y es lesión que ocupa espacio, o sea, compromiso de campos visuales e incluso compromiso de la visión central. Y las causas vasculares, que si bien es cierto, no son tan frecuentes, son clásicos, clásicos en la descripción, como el síndrome de Sheehan, descrito por este médico, me parece que Sheehan era irlandés o inglés, pero bueno, fue descrito en pacientes, mujeres específicamente, que tenían un parto traumático en el cual habían tenido pérdida de sangre abundante y esto un choque hipovolemico, pero habían salido del choque hipovolemico, incluso no había habido ningún problema desde el punto de vista de vitalidad del niño o nacían los niños con problemas, o sea, o no nacían, y daban a lo largo del tiempo una serie de síntomas que llevaban a déficit hormonales. Otro tipo de alteraciones que pueden darnos hipopititarismo son problemas de accidentes cerebrovasculares, aneurismas o hemorragia subanamodial. Causas más raras es abscesos hipoficiarios. La llamada silla turca vacía es un repliegue de la dura madre que da la impresión, o sea, es una glándula pequeña. Nos podría llevar a hipopititarismo, pero generalmente los valores basales están dentro de lo normal. Una patología tampoco, también no tan frecuente es la hipofisitis linfocítica, o sea, un problema autoinmune de compromiso de la glándula hipófisis que nos va a llevar a la disminución de la producción de hormonas y como la adeno hipófisis ocupa las dos terceras partes de la pititaria es la que está más comprometida y que se va a comprometer más rápidamente que en el caso de la hipófisis de la pititaria posterior. Sin causa, no hay una causa valiente. Bien, esto es el caso clínico, el caso clínico se trata de un síndrome de Sheehan por necrosis piritaria, es el infarto de la hipófisis después de una hemorragia por parto, yo creo que esto lo van a tener bien sabido, es la causa frecuente de hipopititarismo en países en vías de desarrollo, ya les comenté. Y la clínica es clara, la clínica comienza con el antecedente de la galáctea, no dio de lactar, con el antecedente de la hemorragia posparto grave, la incapacidad para dar de lactar durante los primeros días o semanas después del parto, la ausencia de reglas tras el parto, o sea, menorrea, desde la época en que dio a luz. La resonancia magnética nuclear podríamos pedirles una hipófisis pequeña dentro de una silla turca normal. También en algunos casos puede haberse lo que se llama silla turca vacía, o sea, no vemos a la silla turca y lo único que vemos es el repliegue de la dura madre. Poniendo nuevamente énfasis en los déficits hormonales, vi nuevamente qué cosa pasó en esta paciente, primero hubo un déficit de prolactina, no dio de lactar, la prolactina también nos puede dar astenia, cansancio, el déficit de ACTH nos va a llevar a una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿por qué secundaria? Porque es la hipófisis la que produce ACTH la que no estimula la glándula suprarrenal y por lo tanto la cantidad de cortisol o glucocorticoides va a estar disminuida y esto es lo que hizo que la paciente llegara a emergencia. Ese es el déficit más grave, compromete la vida y desde el punto de vista del cuadro clínico ¿qué cosa hay? Hay cansancio, lentitud para todo, pérdida de peso, esto es importante, los glucocorticoides son importantes para la pérdida de peso, para la ganancia de peso y de masa muscular. puede también tener hipoglicemia, la baja de glucosa porque el cortisol es la hormona reguladora o contrarreguladora de la insulina y entonces al tener bajos niveles de cortisol la insulina va a ser de las suyas y va a bajar la glicemia. Puede presentarse dolor abdominal en específico que se presenta en un cuadro de insuficiencia suprarrenal agudo que da la impresión de que fuera un cuadro de abdomen agudo. ¿Qué otra cosa se ve desde el punto de vista clínico de esta paciente? Cuando hay déficit de glucocorticoides puede ser la causa secundaria o puede ser la causa primaria pero si tenemos el déficit de ACTH no va a haber hiperpigmentación que es lo clásico que se ve en otro tipo de patología que compromete la glándula suprarrenal pero la compromete de frente sin pasar por la pituitaria o sea la pituitaria está produciendo bien su ACTH pero hay un problema de producción de cortisol y eso nos va a dar hiperpigmentación de mucosas que no lo vemos en esta paciente porque no tenemos aumento de ACTH porque el ACTH también hiperpigmenta y además el ACTH ustedes recordarán de la parte de fisiopatología es una molécula que viene con una molécula grande producida por la hipófisis que se llama la propia melanocortina que tiene también la MSH que es la hormona que pigmenta la piel y también tiene ACTH y otras hormonas y al haber déficit de toda esta gran hormona ¿no? que tiene diferentes partecitas va a dar este el problema de este que no hay hiperpigmentación bien el otro cuadro clínico es la hipotensión deshidratación los los aletrolitos también es importante sobre todo el sodio el déficit de TSH nos va a dar un hipotiroidismo central o secundario y el cuadro clínico es similar a un hipotiroidismo primario lo clásico que se ve cansancio piel seca caída del cabello piel áspera a veces un tinte medio carotenoide estos pacientes no tienden a aumentar de peso como generalmente uno cree para el hipotiroidismo primario que no es tan cierto tampoco y la clínica es más discreta el bocio no necesariamente se va a ver en el hipotiroidismo primario tampoco pero no hay bocio entonces haciendo un resumen ¿no? secuencia clásica de déficit hormonal pérdida percos bueno prolactina que no nos va a dar mayor sintomatología pero antecedente de agalactia hormona de crecimiento tampoco nos va a dar sintomatología inicial la gonadotrofina sí después viene la parte de tiroides y después viene lo que lleva a la paciente a la emergencia el déficit de ACTH con insuficiencia suprarenal grave o sea aguda y esta es una correlación entre qué hormona me está faltando y qué síntomas y signos me va a dar ¿no? cuando es aguda el déficit de ACTH nos vamos a estar frente a una insuficiencia suprarrenal aguda fatiga debilidad mareos náuseas vómitos hipotensión si es a largo plazo o sea crónica no hay un cuadro agudo de descompensación va a haber cansancio palidez anorexia pérdida de peso y polisemia como el transcurrido del tiempo el déficit de tirotropina nos va a dar un hipotiroidismo secundario que también está implicado con cansancio pero va a tener frío esta tendencia al estreñimiento clásico del hipotiroidismo el déficit de gonadotrofinas es el amenorrea la infertilidad la pérdida de la libido puede haber dolor durante las relaciones la pérdida o sea la tendencia a ser una osteopenia osteoporosis porque hay una deficiencia de estrógenos y los estrógenos ayudan a la parte ósea cuando falta estrógeno muy temprano o cuando falta estrógeno después en la posmenopausia hay una osteopenia osteoporosis en adultos el hormón de crecimiento va a dar esta disminución de fuerzas y de masa muscular que se está viendo tanto y sobre todo ahora que estamos con lo de la cuarentena una aterosquedosis prematura y la comprometen a esta hormona el déficit de esta hormona en lo relacionado con la calidad de vida es importante en cuanto al tratamiento bien alguna pregunta acá ¿cómo vamos a tratar esto? esta paciente o un pan hipopititarismo se va a tratar definitivamente con reemplazo hormonal no nos queda otra más que dar el reemplazo hormonal ¿el reemplazo hormonal va a ser de por vida? sí dependerá de la situación que pase la persona sí se puede aumentar la dosis o disminuir la dosis dependiendo de cómo vaya evolucionando ¿qué cosa vamos a reemplazar primero? en este caso en esta paciente lo primero y lo importante es la parte de glucocorticoides hidrocortisona específicamente una vez que ya tengamos la parte del eje adreno cortical con su reemplazo vamos a iniciar hormona tiroidea y podemos dar puede ser esto las gonadotrofinas o damos gonadotrofinas o damos un reemplazo de estrógenos y progesterona en el caso de esta paciente específicamente nuestro objetivo del tratamiento va a ser reemplazar ¿no? los órganos diana o sea los déficitos hormonales en algunos casos es inducción de la fertilidad la fertilidad después de un shihan es bastante difícil en algunos casos en algunos países lo pueden hacer pero siempre pero es difícil definitivamente ¿no? el déficit de hormonales que se inventa bien ¿cómo vamos a reemplazar? vamos a reemplazar con la parte de hidrocortisona aquí va a salir el reemplazo hidrocortisona hidrocortisona si la paciente está en shock ¿cuánto le vamos a dar? un promedio de 300 miligramos creo que los números a veces los va a confundir más que otra cosa ¿no? esto va a recuperar presión arterial va a recuperar el sodio es importante va a recuperar el estado de 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 somnolencia de la paciente y esta hidrocortisona después la va a poder se puede reemplazar es una alternativa por premisona ¿no? ustedes saben que hay hidrocortisona hay dexametasona hay metil premisolona hay diferentes tipos de glucocorticoides generalmente nosotros en nuestro medio todavía seguimos usando premisona lo ideal es usar hidrocortisona pero es difícil encontrarlo en dosis oral es más endovenoso pero en el momento de shock es lo que debemos utilizar la premisona que es el reemplazo de por vida y variable dependiendo de si hay algún algún problema de infección o intercurrente 5 miligramos una tableta en la mañana y media tableta en la tarde o sea 7.5 miligramos de premisona al día algunos pacientes recuperan con los años su eje y necesitan un poco menos pero siempre necesitan algo de corticoides lo otro que vamos a reemplazar que antes del reemplazo es que hay algunos procesos infecciosos que cursan con fiebre infecciones menores extracciones etcétera en la cual tenemos que duplicar esta dosis porque este paciente tiene una glándula suprarrenal comprometida y no va a poder responder igual que una persona cuya glándula suprarrenal está dentro de lo normal entonces hay que duplicar la dosis de la premisona de 7.5 a 15 miligramos al día luego se va a reemplazar el eje tiroideo con levotiroxina la levotiroxina es T4 tiroxina y las dosis habituales pueden ir para algunos entre 1.6 microgramos por kilo de peso al día a 1.8 microgramos por kilo de peso al día depende mucho de la persona y cómo vamos a evaluarlo posteriormente cómo vamos a evaluar la dosis vamos a evaluar la dosis midiendo T4 libre TSH cuál de las dos hormonas en este caso específico nos va a decir tenemos que aumentar dosis o tenemos que bajar dosis el T4 libre tenemos que mantenerlo dentro del rango normal el tratamiento es de por vida sí el tratamiento es de por vida la recuperación de la hipófisis a largo plazo muy difícil a pesar que pueden encontrar otro tipo de texto que dirán lo contrario en este caso es una señora de 29 años que tiene una vida sexual activa que tiene mucho que ver con su calidad de vida y si tiene ovario perdón útero vamos a darle reemplazo hormonal estrógenos y progestágenos para que venga el sangrado si por algún motivo el problema de la hemorragia posparto fue porque tuvieron que hacerle una cesárea hizo una tonía uterina tuvieron que sacarle el útero y no tiene útero pero si tiene ovarios solamente vamos a reemplazar estrógenos aquí tienen diferentes tipos de estrógenos como lo pueden dar y es interesante tenerlo en cuenta los números a veces se pierden pueden darlo como anticonceptivos orales que tienen variación en cuanto a las dosis para ciclar entre comillas a la paciente o por lo menos darle los estrógenos que van a prevenir hasta cierto punto hasta cierto punto porque ya con ocho años sin tener estrógenos ya hay un compromiso de masa ósea y por lo tanto en esa paciente ya hay una osteopenia y probablemente una estropeosis prematura hormona de crecimiento para algunos lo dan es difícil dar hormona de crecimiento necesita un igual que las vacunas que necesitas un manejo de cadena de frío especial en este caso también pero en países desarrollados si pueden dar hormona de crecimiento y además tienes que dar considerando este enmarcado estos dos por el caso de mujeres nada más aquí es también para las dosis para varones pero esos son casos de hipopititarismo en el caso de varón en el caso de esta síndrome de Sheehan es específicamente mujeres bien comentarios preguntas haciendo un resumen nuevamente repetimos es un síndrome de Sheehan que es un síndrome de Sheehan un infarto pituitario seguido a una hemorragia postparto que compromete en especial la adenohipófisis donde es más frecuente en países con deficiencia en la atención obstétrica definitivamente no sé si después de esta pandemia van a venir luego muchos Sheehan o no no quiero ser negativa y no pensar más allá que es más frecuente como causa de pan hipopititarismo de hipopititarismo los tumores pituitarios y sus complicaciones en el tratamiento es la causa más frecuente de un hipopititarismo primario la evolución de los síntomas es progresiva no todos se desarrollan en el mismo momento va poco a poco y depende del daño que haya de la hipófisis depende de la extensión del infarto cómo van a ir disminuyendo las hormonas y el compromiso que hacen y esto para grabar bien vital y que va a la paciente a la emergencia es el compromiso suprarrenal y generalmente se ve así aquí importante considerar la toma de la anamnesis el antecedente como la prácticamente ustedes ya tienen el diagnóstico hecho con una buena historia clínica tomada con y no olvidarse de los antecedentes si dio de lactar o no al niño y cuál es su historia obstétrica en este caso basta con los resultados de pruebas hormonales basales para decir que más el cuadro clínico más todo lo que precede a las pruebas hormonales basales y el tratamiento se va a iniciar con reemplazo inmediato del glucocorticoides que es el eje suprarrenal después la tiroidea y después dependiendo de la edad de la paciente el reemplazo de hormonas morales estrógeno no es frecuente de que exista compromiso de la hipófisis posterior no sé si han tenido oportunidad de ver estas dos referencias probablemente hay referencias un poco más actuales esta de aquí del 2015 es bastante interesante muy ilustrativa no es solamente sobre Sheehan es pan hipomigitarismo y la de arriba que es más nueva del año 16 es también interesante le envié a Rosana esta de carrera la lectura motivadora bien a ver estamos listo doctora bueno no sé chicos si tienen alguna pregunta bueno Silvana Quiñones nos pregunta si el déficit de prolactina se sustituye no el déficit de prolactina no o sea ahí en el caso del bebé hay que darle hay que darle lactancia artificial nada más dar este dar lactógenos es muy difícil eso no no se va a poder restablecer y es algo que a veces o sea desde el punto de vista sintomático sí es clásico el antecedente pero que sea vital para la paciente no para el niño sí es vital que no reciba leche materna pero no queda otra es difícil otra pregunta interesante la pregunta si tienen alguna otra pregunta pueden hacerla igual consideren que han tenido ya unas sesiones previas tanto la morfología y fisiología y fisiopato así que pueden hacérselas a la doctora vamos a dar unos minutos y de no ser así estaré pasando el post-test sí doctora hay otra pregunta de milagros dueñas nos pregunta en el hipopituitarismo la pituitaria posterior suele no comprometerse en el caso del shihan específicamente la pituitaria posterior suele no comprometerse cuando se compromete la pituitaria posterior en un hipopituitarismo generalmente en tumores en tumores pituitarios macroadenomas y por lo general después de la cirugía porque la cirugía trata de sacar toda la parte del tumor y por lo tanto compromete la pituitaria posterior que puede ser transitorio ese compromiso no necesariamente este darle reemplazo de esta parte de pituitaria pero por lo general en el caso del shihan específicamente no hay un compromiso de la pituitaria posterior por lo general pero toda posibilidad queda dentro de de las de la de lo dado pero no hay un compromiso el compromiso se ve más en tumores pituitarios macroadenomas y generalmente después de cirugía bueno chicos parece que ya no hay otra pregunta voy a estar enviando el post test tienen 15 minutos para resolverlo y recuerden que es importante el llenado del post test porque así se les va a hacer válida su asistencia a la actividad muchas gracias doctora por la por aceptar la invitación y ha sido una excelente ponencia muchas gracias a ustedes por la paciencia y muchas gracias rosa nita por tu invitación hasta luego hasta otra oportunidad gracias gracias gracias